Calcula el valor de X. Veamos, profesor. Yo en primer lugar diría, entonces, solución. Y acá, lo que yo estaría diciendo, profesor, veo un triángulo rectángulo. Cuando yo veo un triángulo rectángulo, que tiene la proporcionalidad de 3, 4, 5, escuchen bien, acá puede ser 3, 4, 5, es el llamado triángulo universal. Porque para que te lo aprendas, ese es el lado menor, ángulo menor, 37 grados. Ángulo mayor, 53 grados. Y si yo veo en el problema, profesor, ahí, estoy viendo lo siguiente. Acá. Y aquí, es 90 grados. Está hablando que este es 90. Esto vale 4, esto vale 3. Y sin aplicar Pitágoras, entonces, esta distancia vale 5. Esta distancia vale 5. Y ahora acá, tengo un triángulo rectángulo. Se une con este valor. Y este es 12. Y esto también forma 90. Este es X. Entonces, profesor, si no me recuerdo qué triángulo es, entonces aplico la ley de Pitágoras en este triángulo. La suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 12 al cuadrado es 144. 4 al cuadrado es x al cuadrado. 5 al cuadrado es 6 y 2. Yo saco raíz cuadrada, sería 13 por 13. Entonces, un triángulo universal también, es justo esta clase de triángulo. En el cual, si tú ves, vamos a hacer esto. Si tú ves un triángulo que tiene 12, 13, entonces también tiene 5. Y cumple con la ley de Pitágoras. De Horeme Pitágoras. Es decir, si yo tengo acá... 13K. Uno de estos lados, 12K. Y este 5K. 12, 13 y 5. Es parte de un triángulo pitagórico. Es parte de un triángulo pitagórico. Esto es, mi querido amigo, la Academia Dinos. Clase personalizada.